PIXELERDOS PIXELERDOS, queridos PIXELERDOS mi nombre es Ariel Stiefel y este es el podcast ocasional para el canal 25 en e-box de Axe Solarias desde Gorg Sound Studio hoy en el control tengo al domador de ondas el señor Nahuel Barraquia asistido por su escudero sónico personal el señor Franz Conde Castro en el capítulo de hoy tengo a dos personas muy interesantes, muy simpáticas también con los que espero tener una velada agradable llena de anécdotas y muchas historias de diversos tipos hoy tengo al señor Ernie González y al señor Manel Song Oye batería y guitarrista de EXPELDECRAVE ¿cómo estás chicos? bien, bien muy bien te voy a matar Ernie porque empezaste a hablar antes de que yo acabara de presentarte esto no se hace eso no es así lo siento bueno, te lo paso, te lo paso ¿cómo estás chicos? ¿todo bien? bien, bien con un poquito de hambre pero sí ¿tenés un poquito de hambre? es que no he comido ¿no comiste? ¿por qué no comiste? he salido directamente del trabajo aquí he venido corriendo y soy un hombre ocupado eso es un hombre ocupado dale ¿y vos Manel qué? ¿comiste? yo sí y realmente bueno, llegué un poquito tarde por eso porque me entretuve sí, por McDonald's pasaste ¿no? no, no, por casa ah, vale, bueno otro McDonald's ¿no? porque te habrás hecho alguna hamburguesa o algo así no comida casera con mis padres ah, ¿cómo se llama eso? ¿cómo se llama? casera casera, eso no sé lo que es eso yo no tengo padres aquí en España así que no sé lo que es comida casera che bueno os han pasado muchas cosas en Expel de Grace pero la última es muy interesante hace muy poco hace, bueno menos de una semana que terminaron la gira con Frantic Ambers Frantic Ambers no sé cómo decirlo por ahí si no sé si lo dije bien seguramente no nosotros tampoco lo sabemos muy bien ¿cómo salió esta gira con esta banda? pues la verdad es que yo personalmente y creo que puedo hablar por toda la banda por todo lo que hemos hablado y tal estamos bastante contentos porque ha sido la primera vez que que Expel de Grace sale como como banda de Cataluña y eso para nosotros parece una gilipollez pero para nosotros es algo de orgullo claro es la primera vez que salen de esta zona ¿no? nunca me han tocado antes fuera de Barcelona bueno fuera de Barcelona sí que me han tocado pero de Cataluña no me habían salido no pero eso tendrá que ver igual por por los peajes que son un poco caros que no pueden ir por ahí un poco bueno en verdad una vez salimos de Cataluña los peajes y nos tuvimos que preocupar excepto bueno en Portugal que hubo una movida que luego contamos ¿ah sí? una distracción pero a ver lo que yo quería saber es cómo surgió esto ¿quién nos puso en contacto con la banda? bueno ¿cómo surgió esto de tocar con esta banda de salir de gira? ¿quién los llevó ahí? pues fue fue a raíz de de que al final pues después de estar por de estar por libre como banda pues decidimos pues contactar con un contacto vuestro claro directo con el manager sí contactar con promotoras con management mira y y decir bueno tenemos esta propuesta y ¿qué nos podéis ofrecer? contactamos por ejemplo con Bloodfire Death con Atlas y con las de aquí con las agencias de aquí ¿no? y pues eso contactamos también con Chroma ¿ah Chromanation? Chromanation que lo lleva Elías Ferrera ¿no? creo que es el chico este él es Chromanation básicamente sí claro es el solo sí bueno tiene colaboradores pero bueno habíamos ya tratado con él anteriormente y y nos propuso algo pues que que no sé nos convenía bastante y dijimos pues le damos y sobre todo supongo que se habrá venido viendo horarios porque normalmente para hacer estas cosas hay que sincronizar bueno en este caso ustedes hoy 5 ¿no? bueno somos 4 y teníamos al bajista que se piró sí un saludo bajista pero bueno claro soy 4 pero bueno yo a este es un bajista sustituto ¿quién era este chico? que no me acuerdo el apellido David Inarejos Inarejos David Inarejos David Inarejos y lo llevaron a él que bueno también hay que sincronizar los horarios de él o sea vamos a contarlo también como que hay que sincronizarlo al pobre no lo dejemos afuera de la cuenta y ¿cómo fue esto? ¿os cuadrabas justo a la fecha de vacaciones en el trabajo? ¿cómo fue la historia? bueno ahora mismo de la banda Umbra Umbra Marc y Manel están con bueno les pilló justamente vacaciones que no tenían nada que hacer y tal buenísimo y entonces claro quedábamos yo y David David si no me equivoco como tiene trabaja en una empresa familiar y tal no le pusieron problemas en desaparecer esa semana y yo bueno yo me pedí tres días de fiesta claro porque esto fueron a ver si no me equivoco fueron cinco o seis fechas en España y una en Portugal o dos en Portugal no fue una en Portugal y cuatro en España cuatro en España fueron cinco en total y claro no había ningún día libre entre el medio era todo todo concierto ¿no? un día detrás del otro empezamos el martes aquí en Barcelona y ya del tirón hasta hasta el sábado que tocamos en Portugal y bueno el domingo también lo contamos porque fue la vuelta claro ¿la vuelta cómo fue? estaban reventados ¿no? maravillosa ¿cómo lo organizaban? porque vi que había una furgoneta por ahí ¿cómo hacían los viajes? ¿viajaban junto con la banda? por separado con Franti ¿por separado? ¿cómo fue el tema? no fuimos por separado era una furgoneta de nueve plazas ¿vuestra? ¿alquilada? alquilada la puso Elías bueno ¿ah sí? el contactó con con este con el conductor que tenía la furgoneta y bueno pues nos dieron un precio y nos dijimos vale pues adelante mira y no tuvieron ningún problema de esto de que no sé uy mira a la furgoneta no le va a esto tenemos que parar no tuvieron ningún problema así ¿no? ¿se le había quedado la furgoneta en el medio del camino? uy no sé la cara de Ernie no pero casi ¿quién conducía? Manel era era el runner y ahí es es como si fuera una no yo eh no no lo otro no vos sos Manel Song ya me quedó clarísimo ese era Manel Trinchat el Trinchat el Trinchat vale sí pues lo que teníamos era eso el teníamos al runner que nos lo proporcionó el contacto Cramanation que por cierto con Elfe yo también tengo historia de hace mucho tiempo un saludo Elfe y un saludo jefe cuidado eh un saludo y el bueno simplemente fue eso nos pusimos en contacto con 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 Elfe elfe nos montó todo esto nos dijo es que además fue fue bastante gracioso cuando nos pusimos en contacto con todas las promotoras la gran mayoría no nos respondieron y las que nos respondieron nos dijeron que no y justamente con Elfe como lo conozco desde hace tiempo y tal justamente le cayó que se enteró de la gira de Frank Ticamber y dijo mira me venís me venís perfectos para claro cuadraba todo exacto que bueno eso es muy difícil que se dé porque eso también es una causalidad casualidad digamos una cosa ahí por así decirlo tuvimos bastante suerte en contactar en el momento justo con con Elías que importante que es tener contactos ¿no? es decir de haberlo conocido también a Elías es decir bueno que ya saben ya los conoce ya saben que ustedes no le van a robar nada que supongo que también eso es un tema para hablar de que no haya problemas pero bien bien en ese sentido la organización fue bastante fácil dentro de todo ¿no? sí la verdad es que Elfe tiene tiene ya bastante recorrido en todo esto y claro es eso él ya tenía el runner nosotros estuvimos preguntando también por runners de aquí de la zona esto lo otro claro pero claro Elfe nos dio el suyo este de confianza el cual tenía lo tenía bastante más cogido por la mano con el que había tratado mucho más tenía unos precios que se ajustaba más a nuestro presupuesto entonces ahí empezó la Expelaventura ¿y qué tal fueron los conciertos en sí? ¿había público? ¿qué se encontraron del público? ¿había cantidad? ¿había salas vacías? ¿un poco de todo? ¿cómo fue Portugal? sobre todo ¿habieron una diferencia con España? ¿cómo fue? ¿cómo lo pueden relatar? hubo un poquito de todo la verdad pero la verdad es que nosotros no podemos estar descontentos con eso porque en todos los bolos que bueno abríamos la mayoría de bolos hubo un bolo que no lo abrían ustedes exacto fue Madrid el único bolo que no abrimos nosotros que teníamos banda de allí de Madrid y luego en Portugal también había unos teloneros pero acabamos abriendo nosotros el bolo y tal porque como ellos eran los locales es otro país y tal entonces dijimos bueno mira que en ellos segundos así se llenara la sala para Franticamber y tal la putada es que en Portugal hubo tuvimos tuvimos que mover fechas nosotros ya al principio de la gira porque el concierto de Barcelona en principio iba a caer el mismo día que el concierto de Metallica hostia y claro o sea al principio Barcelona era el miércoles y la gira iba a ser de miércoles a sábado y al final acabamos moviéndolo al martes metiendo una fecha más para que no coincidiera con Metallica como influye ¿no? que Metallica pise una ciudad es decir muy buenas fechas parece mentira de hecho justamente me vendí la entrada porque iba a ir que iba a Metallica es verdad yo la vi a la venta tu entrada era por esto ¿no? sí principalmente por eso la vi que alguien la compartió y digo hostia y no me había caído tío es fuerte y al final bueno la compró Manel otro Manel otro Manel batería además el de batería de Brademark ¿cuál de batería de? Brademark unos de Black Death Black Death fue muy chulos muy potente Black Death que además el tío me sustituyó para la fecha que ah fue el sustituto este que tuvieron en la Rock Sound cuando tocamos con StayNet pero esto fue hace tiempo esto fue en el vuelo que yo vi exacto el año pasado justo ahora un año claro fue el chico este es que el problema fue ese que como él también se fue de yo me marché a China a estudiar tres meses y medio ¿cuánto tiempo estuviste? ¿tres meses? sí me sé que te hubiera sido más tiempo mira tres meses y medio que podrían haber sido cuatro pero no quise ¿pero qué? ¿fuiste a estudiar? sí ¿y qué estudiabas? a hacer bueno a estudiar a hacer mi mi proyecto final de carrera ¿qué es tu carrera? diseño industrial ah muy bien siempre me encanta porque hay músicos que tienen unas carreras que decís tío yo no sé para qué te dedicas a la música tío de verdad ¿cómo se los meten en estos fregados que decís no sé tío no sé pero bueno bien bien te felicito muy bien ¿y qué tal? ¿vas bien la carrera? bien sí sí ahora terminando ah estás terminando sí me queda una asignatura solo ah bueno ya lo tenés sí y vos Ernie bueno vos sos un programador yo soy programador de grado superior si más no tengo entendido empecé en la universidad pero la tuve que dejar ah sí ¿la habéis empezado? problemas familiares dinero sí me imagino hombre no es barato que era aquí en Barcelona que estudiabas ¿no? sí en la UPC ya te entiendo pero bueno de hecho te preguntaba esto de lo de programación y tal que vos hacías porque claro lo que primero se me viene a la mente de Expel de Grace es la presentación que hicieron de Disharmoni que se podía desbloquear una canción Famine Famine era sí pero se podía desbloquear si pasabas el nivel de un juego que habíais hecho teníamos era algo así ¿no? cinco niveles cinco niveles era uno por cada cada nivel del juego era controlados a uno de nosotros claro eso a eso te iba a preguntar ahora eran los cinco personajes eran eran ustedes que bueno tío ¿quién hizo este videojuego? fue entre Marc y Dani el bajista que ya no está que ya no está claro ahí son dos programadores tío Dani es más especializado en videojuegos o sea está estudiando para hacer videojuegos y yo conocí a Marc justamente en la UPC porque los dos estamos en ingeniería informática y los frikis se juntaron claro venga va no además lo gracioso es que me agregó a Facebook por por un anuncio de una guitarra que yo vendía que lo puse en el Facebook de la universidad ¿qué guitarra era? era una LTD F350 creo ¿la F? ¿qué serie son las F? ¿qué cuerpo? ¿qué tipo de cuerpo? o M no me acuerdo una tipo Stratocaster era una Super Strato con Floyd Rose ah mira porque ahora vos tenéis la LTD Viper esa negra que a mí me gusta tanto que suena que te caga tío no la cambies nunca por favor de hecho es la única guitarra que creo que voy a conservar toda mi vida ¿cuántas guitarras tenés? ahora solo tengo la Viper como eléctrica luego una acústica y una española que por desgracia por transporte y tal se me rompió el puente no no jodas ¿era muy antigua? esa fue con la que empecé a tocar ¡buah! sí que es antigua ¿no? no tampoco te creas empecé a tocar tercero de la ESO segundo o tercero de la ESO ah mira o sea tampoco tampoco hace mucho no o sea más bien entraste bueno a ver no sos un Beethoven pero tampoco entraste muy tarde de hecho de hecho tampoco me considero músico uy ya empezamos venga vamos a empezar a filosofar vamos a discutir si sos músico o no sos músico ¿cómo es esto? ¿cómo que no sos músico? porque no sé teoría musical de hecho yo estuve discutiendo de esto estuve discutiendo con Mar de esto el otro día que era justamente le pasé un par de melodías acordes y tal que estamos haciendo para un nuevo material de Expel de Grace y tal y Klaus se lo pasé y me dijo bueno a ver lo que has hecho aquí es meter esta nota que es de esta escala tal no sé qué y yo a mí me suena bien me he puesto a tocar y me ha sonado bien ahí por eso te lo mando entonces dije ahí están los dos mundos de Expel de Grace está Mar que hasta ahora es el que ha compuesto casi todo o sea el 98% quitando el riff de No I Can't Hate You que es el único me lo habías contado excepto ese riff que es de quién es mío es tuyo además me acuerdo lo saqué lo saqué el de la intro yo le pasé solo eso y Mar que hizo la canción entera no jodas ah vale no claro es a partir de mi riff que empezó todo qué bien yo ahora estaba pensando cómo cómo empezó Expel porque Ernie creo que vos no estabas en la formación original Manel vos estabas sí ¿no? vos sí que estabas Umbra también estaba ¿verdad? no no me digas tampoco estaba Umbra vino el 2011 2011 ¿y la banda se formó cuándo? en 2009 2009 hostia pero éramos unos críos contame contame la historia es esta yo y Mark nos conocimos en unas colonias de música ¿qué dices tío? éramos unos renacuajos yo empecé o sea yo llevaba quizás dos o tres años tocando la batería era muy malo pero justo el año en que conocí a Mark pues me empezó a dar por lo que era el Rocky Metal y a él también total me vio tocar yo a él también aunque no me fijé en él es un estrés como de amor no me he fijado en él pero después me fijé y vi que es que tocaba muy bien y metía la nota cuando yo metía el bombo y sonaba bien había química empezó a haber química fuera de broma empezó a haber química en verdad me encontró no sé cómo por Facebook y me dijo oye te conozco de estas colonias ¿quieres entrar en nuestro grupo? adelante qué buena manera qué buena manera de ligar tío me encanta o sea él te llamó para entrar a este grupo que él tenía sí que teóricamente antes se llamaba Chained and Blood Chained and Blood sí encadenado y desangrado y desangrado sí un grupazo un grupazo sí que de hecho empezamos siendo bueno yo y Mark Dan Dan que era cantante luego Rubén en la guitarra alias Wick pero entonces y Jorge actual Astray Valley hostia el Jorge el Romero el Romero sí qué bueno tío no jodas y con él hemos grabado no jodas ¿hay grabaciones de esto? o sea sí sí hasta 2012 que fue cuando estaba Jorge en la banda sí y la grabación con él y todo qué bueno hostia quiero escucharlo voy a querer escucharlo eso y bueno ya te digo empezamos tocando versiones tanto de Slipknot de Inflames cosas así bueno básicamente que le molaban a Mark y algún tema Metalcore porque también les molaba yo no sé no tenía ni idea del género y dije bueno pues me uno porque tocan vamos a probar porque tocan Metal y ya está todo lo que sea Metal se te cuadraba venga me lo aprendo serán dos o tres golpes menos y ya está y bueno se fue el inicio así de lo que es ahora Spell the Grace claro fue tomando Seriedad eso ¿cuándo empezó a tomar Seriedad? ¿en qué momento notaste vos que ya era una banda que no te digo que ya iban a ser super profesionales pero sí que ya tenían planeado decir bueno vamos a hacer algo que se ha continuado que no se acabe en el próximo verano por ser una manera creo que fue cuando Mark decidió componer su primer tema ahí dijimos pues quizás me lo haría grabarlo esto y yo hice algún intento así grabando en casa con la batería ellos en su en su casa también con el programa Cutre creo que era la Blasity o yo que sé grabación playthrough tipo playthrough ahí todo mezclando cada uno en su casa casi casi qué bueno pero no llegó a nada y luego siguió componiendo él y vimos que que valía la pena pues grabar algo bien entonces fue cuando nos pusimos en contacto con Moon Tower claro porque lo primero lo habían grabado en Moon Tower con Javi si chicos este es Javi exacto guitarrista de Graveyard y poco antes de grabar nosotros fue cuando decidimos prescindir de Dan y ¿por qué? no cuadraba no cuadraba con la banda no nos entendíamos del todo y bueno Mark encontró Umbra creo que ¿dónde lo encontró? por internet me encanta por un foro creo es como una especie de Tinder yo conozco ese foro se llama solomusicos.com y yo conocí a Umbra por ese foro no me digas años antes de hecho dos años después de estar en Expel nos dimos cuenta porque yo entré en el foro este porque me llegó un mail y dije hostia no me he cerrado esto voy a mirar y vi entre los mensajes Umbra Hadler y dije no puede ser hostia que fuerte es que me pasa que veo con estas bandas más jóvenes como vosotros que las conexiones se siguen dando al igual que a otros tiempos pero en vez de ser en persona o en algún bar o en algún concierto es en los foros de música o en Facebook mismo también es increíble tío como soy una banda totalmente digital relacionado con lo digital pero a saco porque después también tenés el tema de los programadores es una pasada tío soy una banda digital pero 100% o falta llevar amplificadores digitales nada más y ya estamos jamás como que no bueno acá hay bueno vamos a seguir con la historia después vamos con ese dilema entre lo digital y lo analógico y que como como siguió esto ya contactaste con Umbra me imagino sí de hecho vino un ensayo cuando no estaba Dan en plan bueno te dejamos cantar un tema a lo bueno porque entre colegas y tal claro estaban ahí pasando el tiempo pero vamos y y nada al cabo de poco pues prescindimos de Dan y creo que después de eso le pasamos directamente a Umbra las canciones y dijimos necesitamos letras tenemos estos temas grabados estás ahí ven sí le pasamos los temas así o sea tanto MIDI como grabados en ensayo para que pudieras escuchar tanto la voz un poquito que se asociara un poco claro sí pero tuvo que que crearlo de cero y y nada a la semana fuimos a grabar a la semana tío sí sí que bueno volando tío sí sí fue express y express de grace perfecto es que hay muchos juegos de palabras excel de grace bueno ya está quemadísimo excel es un clásico de eso colgamos una foto de eso sí me acuerdo me acuerdo la vi y hubo muchísimo tiempo que lo tuvimos de foto del grupo de whatsapp es verdad esas intimidades ahí sí claro y ya prácticamente estaba formada prácticamente la formación de a día de hoy o sea nos faltaba bueno bueno quien faltaba y agregar alguien más no faltaba Ernie en ese momento claro Ernie y Dani y cómo entró Ernie bueno fue después de pues de prescindir de Rubén guitarrista porque tampoco nos entendíamos del todo y junto a él pues también se marchó Jorge porque por aquel entonces pues eran muy amigos creo que también se siguen en contacto pero no sé y dijo Jorge bueno quizás me quedo pero no sé y al final decidió marcharse por su propia voluntad no porque no quisiéramos o sea no porque quisiéramos que se marchase claro y entonces fue cuando estuvimos como un año parados así buscando a alguien que pudiese suplir entonces vino Ernie falso no uy apareció ah no Dani primero primero fue Dani primero fue Dani y después Ernie sí porque Dani y yo estábamos en una banda de power metal en aquel entonces la historia de la banda power metal que fue donde conocí a Elfe ah ahí conocí a Elfe exacto ahí cuando yo entré en la banda de power metal el otro guitarrista era Elfe y el bajista era Dani ¿en serio era Elfe? sí hostia y entonces cuando nosotros también estuvimos en una época de estar muy parados y tal con la banda de power entonces la Dani dijo oye he encontrado otra banda ya que este barco se está hundiendo porque no te vienes tú también que están buscando guitarrista claro entonces dije hostia ¿con quién contacto para que me pasen las tablaturas y tal para aprenderme las canciones y hacer la audición? me dijo ay mira me pasó el nombre de Mark y dije ay mira lo buscaré por Facebook le agrego y hablamos y ahí está mi sorpresa que cogí metí el nombre y dije ¿por qué tengo a este señor agregado y no lo conozco de nada? y fue que el chaval Mark me agregó me agregó varios meses antes justamente por lo del anuncio a la guitarra o sea en verdad llevábamos en contacto meses pero nunca hablamos de nada qué pasada qué linda bonita historia de amor es una historia preciosa tío me encanta Jim entonces claro cuando ya se formó la banda con la formación que tienen ahora al tiempo bueno decidieron grabar The Harmony no no porque pasó tiempo desde que se formó esta formación hasta que grabaron The Harmony ¿cuántos años pasaron? ¿pasaron dos o tres? yo entré en 2012 y The Harmony lo grabamos en 2010 no 15 2015 diría yo ¿no? finales de 2015 puede ser? sí hostia no espera no 2015 2016 2016 verano de 2016 pasaron paso tiempo y lo sacamos entero ya finales de 2016 y inicios del 17 qué pasada pero ahí eso contame contame ahí es donde yo creo que o sea con este CD donde Expel cogió y puso todo sobre la mesa y dijo vamos a hacer algo interesante o sea hasta entonces sí que nos lo tomábamos en serio nos gustaba siempre hemos ensayado una vez a la semana mínimo porque queremos mantener siempre el contacto el el tocar todos juntos que no se pierda ese feeling y el pero siempre había sido una cover por aquí una cover por allá algún conciertillo eso por Barcelona tocando con algún amigo esto lo otro pero cuando empezamos a hacer Disarmony que Mark ya también empezó a decir me siento mucho más orgulloso de las canciones que estoy componiendo si tú empiezas si escuchas Expel de Grace desde las primeras canciones hasta Disarmony ves una evolución no solo en el sonido en la calidad de la grabación sino también en las composiciones entonces con este CD dijimos tenemos un producto bueno queremos defenderlo bien en directo y dijimos vamos a dejarnos la pasta en hacer las portadas en hacer los CDs bien en grabarlo bien en grabarlo bien por eso nos pusimos también en contacto con con Jonah con Jonah fue que lo hicieron exacto y el anterior lo habían hecho en Moon Tower en Moon Tower aún exacto hombre hay una diferencia entre este que hicieron en Moon Tower y el que hicieron con Jonah hubo una diferencia importante también muchos años y también las influencias creo ¿sí? sí porque desde que entramos Balboa bueno Dani y yo en la banda las influencias que había dentro de la banda eran muchísimos grupos muy diferentes claro yo venía de una vertiente muy death metal pero muy brutota Manel tenía también un un toque más hardcore old school esto y lo otro y Mark siempre ha estado en el Melodic Death de Inflames Amorphis Charango 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 también claro que no falte que no falte y creo que por eso escuchas Disarmony ahora y todo el mundo dice que que cada canción parece de su padre y de su madre dicen eso sí hay una cosa que me llama la atención de Disarmony o Disarmony yo le digo Disarmony ustedes díganle como quiera seguramente será Disarmony pero bueno yo la SH para mí es una Y de toda la vida y le voy a decir Disarmony se acabó pero sobre todo me llaman la atención las letras por ejemplo Nova Can't Hate You mismo la canción Disarmony me llama la atención y me parece a mí o las letras las hace toda sumbra sí sí ¿no? porque veía el blog de él bueno el videoblog este que tiene él en YouTube y tal y a veces cuando hablaba de temas de acoso escolar que él había sufrido un poco también y veo las letras y digo wow yo me voy a suicidar mañana tío o sea ¿cómo os tomáis las letras? ¿cómo se toma las letras? ¿ustedes escriben la melodía y él pone las letras sobre la melodía o él también juega con las melodías para armar la canción? ¿cómo hacen con el tema de la composición? ¿cómo lo llevan? Marcom pone todo todo el tema y cuando ya lo tenemos todo es cuando cogemos los midis y tal a ver o sea a medida que lo va haciendo sé que nos lo va pasando claro y vamos hablando ah pues mira esta parte aquí me gusta de hecho en Disarmony ya hay un par de canciones que entre todos habíamos modificado habíamos cambiado partes claro pero por ejemplo lo que hacemos globalmente es eso tenemos las canciones y después cuando ya tenemos toda la idea la hemos tocado un par de veces en ensayo y tal que Umbra también se sienta ahí las escucha y todo dice dónde puedo meter las partes vocales y tal y entonces después de que tenga todas las partes vocales y todo empieza a escribir las letras y va cuadrando las cosas la verdad es que el trabajo que hace Umbra con las letras no tengo ninguna queja y además yo también me identifico mucho con sus letras eso te iba a decir se identifican con las letras porque son son potentes yo la termino de leer y digo hostia me duele el pecho ¿sabes? son fuertes son cosas que hostia igual estás sufriendo a veces me asusto porque digo qué sé yo también Chris Cornell contaba cosas en sus letras que después se suicidó y después lees las letras y dices coño este no estaba bien pero bueno Umbra yo lo veo y no parece que se va a matar mañana eso esperamos eso esperamos pero sí que son potentes las letras ¿nunca os dio a vosotros por meter letras ahí? de hecho propuse de escribir yo alguna me venían alguna idea de hecho hay algo por ahí guardado que tenés seguramente para soltar de hecho le pasé a Umbra un esbozo que hice y cogió una o dos frases de eso en plan ay mira pues esto me ha gustado pues venga hay que reclamarle los créditos este pibe claro no Umbra escuchame estás escuchando por favor derecho de autor ahí compartidos con el señor un pequeño detalle que voy a comentar que no comentaba antes que esta entrevista se está grabando también en vídeo habéis traído una cámara la tenemos ahí en el lateral me pone un poco nervioso estar ahí con la cámara no sé para dónde tengo que mirar no sé si me estoy poniendo bien no sé si vine bien maquillado no lo sé pero bueno una cosa curiosa de Expel de Grace una banda siempre curiosa siempre haciendo cosas fuera de lo normal bueno es lo que intentamos llamar un poquito la atención ah claro pues conmigo ya lo estás consiguiendo que lo sepas y que os iba a contar ¿qué planes hay para el 2018? Uy lo dejé con la ahora mismo lo que estamos haciendo sobre todo es preparándonos bien el directo sobre todo nos lo hemos estado preparando mucho para esta gira que hemos hecho con Franticamber hemos querido conseguir un sonido que suene bruto que suene cañero pero que a la vez suene bien que que no sea ruidoso claro exacto no perder la la claridad sí la sonoridad que se entienda pero que a la vez pues que te vengan ganas de romper algo sí exacto es que además a mí la música la música que me gusta es la música que te transmite algo no no la que escuchas una canción triste y te pones a llorar porque es una canción triste sino la que te transmite un un sentimiento que tú la escuchas y de repente te hace sentirte de tal manera sin que tú lo busques sin que la letra lo busque esa es la música es algo más espontáneo que no venga premeditado por la persona que lo escucha antes de claro es como decir ay mira hoy estoy triste venga voy a poner Don't Cry de los Guns N' Rock o voy a escuchar la discografía entera el exubago no no es plan no no en ningún caso es plan escuchar el exubago tío pero bueno sí ya te entiendo por dónde vas pero es eso en 2018 lo que hemos estado haciendo es intentar conseguir este sonido en directo acompañarlo también con escenografía pero tampoco nos gusta mucho estar muy cuadrados de que parezca todo una actuación pero más bien teatral o sea nos gusta que sea muy espontáneo por ejemplo en esta gira lo que hemos hecho bastante Mark y yo es bajarnos del escenario y Umbra también y es algo que llevamos haciendo mucho tiempo nos gusta mucho nos lo pasamos muy bien porque lo que pasa mucho en estos conciertos de bandas underground amateurs llámalas como quieras nosotros ya no los consideramos amateurs es que el público normalmente no se suele pegar mucho al escenario siempre o guarda una distancia o no está muy dándolo todo como estaría con sus estrellas de toda la vida sus favoritos entonces nosotros decimos pues si nos ponéis vosotros nos vamos a poner nosotros uno u otro claro exacto y nosotros nos lo pasamos bien y lo que buscamos en los conciertos es pasarnoslo bien que la gente se lo pase bien y que salga lo que salga o sea al fin y al cabo hacemos esto porque nos gusta no buscamos tener un renombre como Metallica conseguir mucho dinero porque además de hecho en esta gira hemos acabado palmando pasta pero ninguno no ha tenido reparo de decir bueno pues pago porque no no hemos tenido queja de ello nos lo hemos pasado muy bien es una experiencia y nos vamos a llevar a la tumba eso ya no nos lo quita nadie y es eso pero tienes alguna esperanza igual de que de que Spel pueda conseguir no te digo pasta pero sí una estabilidad económica igual que que conlleve a no perder dinero por lo menos a mí me encantaría a mí eso me encantaría pero no es lo que buscamos lo que buscamos es hacer música y que la gente lo disfrute a mí cuando a alguien le paso mi mi música y me dice hostia me gusta muchísimo la voy a escuchar no cada día pero de vez en cuando a mí eso me llena porque significa que has conseguido que una persona sea como piense en ti cuando diga quiero escuchar una canción de este tipo a mí me pasa cuando digo me apetece escuchar algo así tengo esos artistas que siempre puedo recurrir a ellos porque alguien me diga algo así con expert me llena muchísimo más que decir pues hemos ido a tocar no sé dónde y nos han pagado no sé cuánto y hemos vuelto aquí pero que las dos cosas igual también son compatibles es decir se puede tener una vida digamos de músico que tenga los sueltos ingresos y a la vez bueno llegar evidentemente al público trabando la lengua digo evidentemente al público se puede llegar también pero bueno a mí me parece que expel vos decís somos amateurs hombre yo os vi tocar con Steined Blue a mí amater amater no lo único que la intro de Nova Can't Hate You en directo no tiene ese ese sonido en off que tiene en el CD que eso te te echo la culpa a ti pero sé porque sé que te habías confundido no sé si te confundiste de canal o algo había pasado algo pasó ahí en vez de quitar lo que suelo hacer es usar un canal de distorsión un poco más flojo y en vez de poner la distorsión floja pues el canal limpio entonces me acuerdo que sonaba tan 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 y digo hostia coño esto no es y eso las notas bien pero el sonido era como o el ampli le falle una válvula o qué pasa aquí de hecho eso también nos ha pasado durante la gira te pasó a ti perdón te pasó a ti me pasó a mí pero este este fue más accidental fue que pisé sin querer el pedal del cambio del ampli y me tiré fue en Valencia de hecho y me tiré toda la última canción la gran mayoría tocando el limpio que por suerte como es una canción que yo y Mark hacemos algo similar tampoco se notó mucho pero nos dimos cuenta cuando en un momento me quedo solo y claro además me quedo solo y es una parte que viene con mucha fuerza chapada te viene un bajón de repente y decís que va nos empezamos a reír de una manera no nos lo pasamos porque suena chistoso yo no me enteré y de repente escuché como clacan clacan y yo pensando lo habrá hecho aposta porque ha quedado bien ha quedado bien era algo escuchable digamos chocó chocó que bueno fue no me esperaba algo así también nos pasa mucho con con finales esto la parte que tenemos acústica yo he visto muchísima gente durante la jera y cuando tocamos esa parte así más más folk y tal que entra después el bajo muchísima gente verlo y reírse y decir coño no me esperaba esta mierda no a mí claro y además que No Back in Hell es por lejos la canción que más me gusta y a casualidad que hicieron también el videoclip que por cierto el equipo es una cagada en algunas tomas pero bueno eso lo digo culpa del director director si me estás escuchando ¿quién era el director? nosotros ah perfecto y los a la mierda somos somos muy no pero ¿quién filmaba? entre ustedes filmó un amigo de Mark nuestro guitarrista que se llamaba Raymond Trapat creo que se llamaba lo mataron ¿no? después de esto no, no bueno la idea de lo que era el video era vuestra entiendo ¿no? sí después lo editó Humbra ah ahí ahí entendí el problema ya ya sé por qué viene por ahí ¿no? diferentes personas diferentes personas diferentes visiones pero hay mucho humo hay unas tomas en las que salen cuando salen tocando solos las guitarras sobre todo las tomas de las guitarras están muy bien hechas el resto bueno mira vamos a filmarlo al batería ahí revoleando el pelo y ya está ¿no? y ya está y se acabó el tema ya queda bien es que por cierto como lo revoleas me encanta muy bien vaya cuello que debes tener tío lo intenté cuidar durante la gira fallé sí no pero es un tema yo ya no hago más eso porque lo hice un par de veces y después con los años fuera broma lo habré hecho en mi vida lo habré hecho 10 veces le puedo contar con los dedos de las manos y creo que me sobran dedos y ahora con los años lo noto de haberlo hecho esas pocas 10 veces de que ya tengo 30 años ya ¿sabes? coño yo te veo a ti haciéndolo en el vídeo Manel y digo coño es que llegará un día en el que me relajaré pero hasta ese día no fui tu padre pero no sentís nada en el cuello durante la gira no después de la gira ya bueno sí un poquito pero y durante también pero como ya iba el músculo ya estaba en caliente ¿no? sí ya acostumbré el cuello y tal pues no me dolió ahora hoy por ejemplo no hoy no pero ayer me estaba doliendo mucho bastante porque fue un concierto el martes ¿a cuál fuiste? era Atavisma con Ground unos de aquí de ¿Ground? me suena Ground que hacen tipo High on Fire abrirán para creo que era Bell Witch sí sí ese cartel lo vi también montado por Chroma claro de los que lleva Chroma claro sí y concierto brutal sí claro te dejaste todo sí en Atavisma iba justamente iba con el cantante de Stained Blood el actual cantante ah sí el chico este que es el Narcís claro que era Narcís antes estaba en Domination que después tuvieron otro nombre también Domination Blood Horn Blood Horn hostia me encanta esa banda me encanta un saludo si me escuchabas Narcís Narcís pues eso últimamente pues quedamos mucho vamos a muchos vamos a muchos conciertos y me me dijo venga va Manel tienes que venirte a este escuché los grupos y dije venga va sí y muy bestia y fuiste y te reventaste claro bueno ya digamos volviste otra vez a tu hábitat natural del cuello sí el cuello frío y y muerte y muerte un cuello frío y muerte está bien Umbra anda tomando referencias para letra es ya sabes ahí cuello frío y muerte lo que sí que me fijé durante la gira era que bueno en nuestro caso no pero Frank Ticamber la cantante Elizabeth ¿de dónde son? perdón estas chicas son suecas ah vale aunque la cantante ahora mismo está viviendo en Barcelona con su novio no lo jodas mira sí de hecho nos vino a ver el otro día en ensayo quería probar un micro bueno el caso es que en Madrid penúltima fecha sí antes de salir a tocar estuvieron un buen rato haciéndose masaje en lo que es la en la espalda en el cuello y tal mutuamente se mueve mucho yo he visto un vídeo de ellas en directo es muy bestia lo suyo o sea lo tuyo es una cosa de nenasa lo tuyo ¿no? al lado de ellas bueno lo tienen más coreografiado pero dan dan mucha caña ¿más que vosotros? yo es que me muevo muy bien en el escenario pero es lo que te he dicho antes no me considero músico entonces intento dar un buen espectáculo espectáculo exacto sí vamos a tomar unos últimos temas que lo dejé pendiente tema digital tema analógico sobre todo Cerny ¿qué pasa? ¿te tiras? ¿o no te tiras para lo digital? ¿qué pasa? a mí realmente me da igual cualquiera de las dos cosas a mí lo que me gusta es crear polémica siempre que alguien diga una cosa yo voy a decir lo contrario pero creo que tanto una cosa como la otra tienen sus partes buenas y sus partes malas pero personalmente a mí por gusto me gusta mucho más lo analógico porque no te sabría decir realmente eso y dices me gusta más esto porque tiene simplemente cuando escucho he ido a muchísimos conciertos este último año y es algo que le doy gracias a mi trabajo que me he podido pagar un montón de conciertos que antes no podía y me he dado cuenta mucho de eso de muchísimas bandas que suenen muy bien en CD después los ves en directo y los ves todos con los rags con 20 kempers 20.000 inalámbricos todo digital y después empiezan a tocar y están muy altos normalmente suelen estar muy altas las bandas que llevan kempers ¿altos a qué te referís? ¿altos de volumen? de volumen o sea yo normalmente llevo tapones y tal en los conciertos sí, sí te he visto pero claro es por eso porque hay muchísimas bandas que van muy muy altas no entiendo por qué porque lo único que hace es fastidiar al público y es eso estas bandas suenan muy bien en CD pero a lo mejor en directo no sé me falta punch ¿sabes? no es tanto es más el golpe en palmutes en momentos en los que entran todos los instrumentos de golpe y tal notas más el golpe por el volumen alto que no por el tono que tienen las guitarras los instrumentos entonces claro cuando he ido a ver grupos con un equipo más analógico por ejemplo fui a ver el concierto de Dying Fetus que venían con varias bandas también sí pero Dying Fetus no era también de Chromanation no pues no te lo sabía no creo que era Madness Madness no esto sí y claro vino Dying Fetus con varias bandas y tal también del rollo de Zazim bastante más extremo y me acuerdo de Dying Fetus sonaron súper bien a un volumen que yo me pude quitar los tapones y no molestaba no sufrías y sonaban muy brutos muy bestias y esto me pasó también con Malevolence que es una banda que llevan unos equipos que realmente dices no no se han dejado 5.000 euros cada uno en un equipo claro y suenan muy o sea en las partes que tienen que sonar nítidos y concisos suenan muy bien y en las partes que tienen breakdowns momentos así más slam y tal suenan muy brutos y es una banda que a mí personalmente es mi banda favorita ¿sabes qué concierto vi que si mal no recuerdo era todo digital era no sé si iban con Kemper o iban con Axe FX ¿te acuerdas cuando vino Pliny? sí cuando vino Pliny con Animals and Slithers ¿eh? ¿Animals and Slithers? no cuando vino con David Massie y otra banda más que era una mierda la banda que tenía un cantante bueno la banda estaba buena pero el cantante era un desastre sí y The Spice creo que era o algo así puede ser estábamos estábamos juntos en el concierto ese sí sí pero ahí era todo era todo digital sí pero es otro estilo claro al ser un estilo en el cual no se no se estila tanto la distorsión es todo un poquito más limpio y tal sí que llevan algo de de gain y tal pero no no hay nada que sea realmente distorsión ahí muy brutota entonces claro para esos momentos el digital sí que te consiguen unos limpios muy muy bonitos claro qué bueno bueno la cuestión es que me queda poco tiempo ya chicos os tengo que despedir por mí os tendré aquí cinco días enteros me da igual podemos contar anécdotas de conciertos lo del concierto de 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 plinning con esto lo tenemos pendiente o sea quiero desarrollarlo un poquito más pero ya ya haremos otra otra charla para esto seguramente como hago en cada podcast os voy a dejar un minuto y algo a cada uno para que digáis lo que quieras cuando queráis a Manel vas a empezar tú y te voy a dar mira te voy a dar te voy a dar te voy a dar 49 segundos y a ti Ernie te voy a dejar un minuto y 17 segundos Manel empezamos ya bueno algo que quería comentar también de la gira justamente era que las dos últimas fechas las toqué con fiebre no pasó que en Madrid puse en el calefactor a toda hostia durante las pruebas salí fuera un segundo volví a entrar no sé qué más hice cambio de temperatura saco y me empezó a doler la garganta y nada me empeoré durante lo que eran las pruebas fuimos a cenar y al volver pues pues dije mira tengo que tocar así qué más y con dolor de garganta al día siguiente fuimos hasta Portugal sin dormir porque salimos de fiesta wow y nada eso es una irresponsabilidad vuestra sí sí y bueno y porque eran siete horas de furgoneta así que dijimos empalme o dormimos tres horas o salimos de fiesta nos lo pasamos bien y y vamos y nada empalmute se llama eso y lo más curioso fue que justo después de terminar en Portugal fuimos al hotel descargamos o sea descargamos todo teníamos tres horas para dormir y al día siguiente me curé o sea milagrosamente tres horas así tapadito y esa fue la cura y y ya no te la furgo ni nada todo bueno muy bien quedó quedó registrado sí Ernie es tu turno comenzando ya pues la verdad es que no no sé qué comentar mira voy a hacer el discurso motivador de siempre pero esta vez va va más enfocado en la gente o sea cuando vaya a los conciertos y tal que piense realmente lo que hay detrás de cada concierto porque me encuentro muchas veces muchísima gente quejándose de es que ha empezado 20 minutos más tarde es que esta banda yo me he encontrado crónicas de es que esta banda toca death metal y y los ves y están en plan sonriendo y tal y dices coño es gente haciendo lo que le gusta por qué cojones tocando música bruta tienen que estar cabreados con cara de mala leche o sea es que en qué momento gente que le gusta lo que hace tiene que actuar o sea déjalos que hagan lo que tengan que hacer como ellos crean que tienen que hacerlo y si tú crees que lo puedes hacer mejor sube cualquiera puede ser músico cualquiera puede hacer arte cualquiera puede hacer cualquier cosa o sea si no lo haces es porque no quieres y realmente si algo te gusta coge a esa persona aunque sea la yo que sé aunque sea el cantante metálica y mándale un mensaje porque a lo mejor algún día ese el cantante metálica coge mira su twitter y ve ese mensaje tuyo y a lo mejor te contesta o a lo mejor simplemente lo lee pero ya le puedes alegrar el día a lo mejor esa persona ha tenido un día de mierda sea por lo que sea y ver un mensaje de un fan que le dice oye me ha gustado mucho tu canción ya no te estoy diciendo oye es que me ha cambiado la vida porque me ayudó a superar la muerte mi abuela tampoco tiene que ser algo así pero he escuchado vuestro último cd y me ha alegrado el día o ha sido un descubrimiento agradable eso a los músicos les encanta o sea no creo que sea un gesto por ejemplo tan que muchísima gente dice es que claro para qué le voy a mandar un mensaje si a lo mejor no lo lee y tú que sabes nunca se sabe y le puedes alegrar la vida a una persona que está haciendo algo que a ti te gusta tampoco creo que cueste tanto y no sé dicho esto sed felices disfrutar de la vida y no criticéis a la gente por escuchar música que a vosotros no os gusta y otra gente que tiene diferentes gustos y ya está ahí está la cosa aunque sean muy feos aunque sean muy feos musicalmente ¿no? claro me gustaría añadir un puntito bueno porque no te doy un extra de 17 segundos comenzando ya vamos bueno añadiendo a lo de ir a conciertos de gente pues ir a pasarlo bien sobre todo en plan quedarte con tu opinión y tal pero sobre todo ir a un objetivo que es pasártelo bien apoyar la escena todo esto porque si no ya me soltaron lo de apoyar la escena yo sabía uno de los dos me lo iba a soltar la frase típica apoyar la escena bueno yo no soporto eso bueno apoyar la escena que te guste a ti bueno ¿por qué? ese arreglo me gustó porque he visto mucha gente decir hay que apoyar la escena pero si a mí X grupos no me gustan no los quiero apoyar apoyar a los que me gustan exacto eso es con lo que me quedo porque al final pues grupo de colegas está muy bien pero hay bandas que se lo merecen más que otras creo he visto grupos que de aquí justamente como los que vi el otro día que me petaron la cabeza fue la hostia y otras que me quedé en plan bueno pues al menos me lo he pasado bien claro ya está y bueno eso muerte al postureo bueno chicos hemos llegado al final del capítulo de hoy mi nombre es Ariel Schifel este ha sido el podcast ocasional para el canal 25 en iVox desde Gorg Sound Studio hoy en el control he tenido al señor Nahuel Barraquia asistido por su escudero sónico el señor Franz Conde Castro y nos vemos en el próximo capítulo el próximo capítulo